¿Qué es el pelo afro natural? Black is beautiful, pero no pasé por los alisados, pero tuve suerte, es decir, de joven efectivamente me querían regalar también de 15 años como el alisado, como a muchas niñas de mi generación y realmente en la peluquería descubrieron que con calor mi pelo se desencrespaba más fácilmente, entonces por eso pues no sufrí, digamos como los aliceres y ese tipo de cosas, pero igual sufrí. Es decir, sin alicer también quería tener el pelo largo porque eso era como el símbolo de la feminidad. Yo recuerdo incluso una película que me gusta mucho, Sorba el griego, de una mujer viuda, cuando ya se cansa de ser viuda se suelta el pelo, tiene el pelo recogido y el pelo largo en las mujeres es como el símbolo también de la sensualidad, de la feminidad. Y yo me sentía en ese momento lejos, es decir, me sentía conectada con esa sensibilidad, con esa mujer, pero mi pelo no me permitía, digamos, soltármelo y expresar la feminidad de esa manera. Esta es la historia con mi pelo, tuve un afro grande, ahora no tengo pelo, el problema es otro, también es interesante como las mujeres a lo largo del curso de vida vamos cambiando y tal vez el fantasma de la alopecia, de no tener pelo, también es algo que cuestiona y que tiene también que ver con la feminidad. Gracias.